Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rosso de la Universidad Politécnica de Valencia y voy a contar algo sobre Autor Profiling. Con respecto a estas dos tareas de identificación de edad y género, pues se ha organizado en el 2013 en el marco del laboratorio del PAN, una tarea sobre Autor Profiling en la cual participaron al final 21 equipos. Aquí veis un poco de cuántos lugares en el mundo España ha sido bien representada. Podéis ver, si os acordáis un poco de los valores de alrededor de 75 con respecto al género hasta del 80% de accuracy, como veis aquí los valores son bastante más bajos. Para el inglés y también para el español, porque la tarea ha sido organizada también para el español, en este caso por el hecho que el idioma es algo más fácil detectar el sexo, se ha conseguido en los mejores de los casos casi un 65%, pero para el inglés ha sido bastante más bajo, el mejor resultado. Con respecto a la identificación de la edad, en los dos casos se consiguen como mucho 65% de accuracy para el inglés y para el español. Bueno, por acabar, la importancia de detectar la edad, por ejemplo, en tareas como la detección de potencial pedófilo. Entonces, detectar en función del estilo de escritura que un usuario es un potencial pedófilo es sin duda importante. Este es un tabloide, como se llama en inglés, un periódico bastante sensacionalista, pero aún así los números que dan con respecto a los intentos de pedofilia en Twitter son escalofriantes. Y hemos intentado abordar esta tarea de la detección de potencial pedófilo desde otra perspectiva, es decir, desde la perspectiva del perfil emocional. Es decir, los pedófilos son potencialmente personas poco estables. Entonces, hemos intentado ver si palabras relacionadas a las seis emociones básicas han sido utilizadas con una cierta variación a lo largo del tiempo. Hemos considerado, además, la importancia del perfil emocional para la misma tarea de identificación de edad y género. Y aparte de algunas fichos, de algunas características a nivel de estilo de escritura, pues hemos utilizado un recurso que ha sido desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional de Ciudad de México. Y entonces, son disponibles palabras que ocurren con las seis emociones básicas que pueden ayudar a determinar la manera con la cual las emociones han sido utilizadas, las palabras con una cierta carga emocional han sido utilizadas para los sexos y las edades diferentes. Con esta aproximación se consigue un resultado relativamente bueno, sobre todo para la identificación de la edad. Y como veis, las emociones por sí solas consiguen obtener una posición en el ranking para el español bastante buena. Y por último, comentar que estas tareas del Autoprofiling han sido unas tareas bastante seguidas. En el 2013 nunca se había organizado una tarea antes y en el mismo año, por equipos diferentes, han sido organizadas tres tareas. Una, la del PAN, que hemos comentado sobre la identificación de edad y género. La otra, por parte de Fabio Celli, sobre la personalidad, que también ha sido además organizada este mismo año 2014, al igual de la tarea del PAN. Y por último, también se ha organizado el año anterior una tarea sobre la identificación del idioma nativo. Y si os interesa el tema, contactarnos que os pasamos más información al respecto. Muchas gracias.